Como parte de las acciones por preservar y difundir la actividad artesanal en el Estado, se llevó a cabo la décima primera edición del concurso estatal de alfarería y cerámica 2016. La titular de la Subsecretaría del Desarrollo Artesanal, Milagros del Carmen Muñoz, informó que la convocatoria fue dirigida a alfareros y ceramistas de múltiples municipios como Pinos, Tabasco, Montescobedo, Guadalupe, Zacatecas, entre otros, recibiendo la participación de 67 piezas. Fueron 12 artesanos los premiados, además de entregar 8 menciones honoríficas y un galardón al mejor trabajo, quien fue adquirido por la joven Nieves Robles Delgado, acreedor a un premio por 16 mil pesos. Es el penúltimo concurso de esta administración que me toca y me siento muy orgullosa porque han superado mis expectativas al CIM. Se han pulido, como decía el licenciado Salinas, con la identidad Zacatecas. Nosotros hemos ido a las raíces de lo que es realmente la artesanía, hemos ido a todos los municipios, a los 58 municipios del Estado y hemos platicado con ellos o los hemos sacado de donde están para que vengan. Pero me consta cómo se han superado y que han salido de esa depresión de pobreza que tenían porque ahora tienen la expectativa de poder ganar y ya no les permitimos que les regatíen. Ya compran las piezas como piezas únicas, rara es la repetida. Hay artesanías que pueden decorar nuestras casas decoradas con piezas antiguas o modernas y nunca van a desentonar. Tenemos, bueno, tres mil piezas, por decirles algo, de artesanos y ahora que han venido festivales tan importantes, por ejemplo, en la folcloreada vendimos casi un millón de pesos. Es algo histórico, algo histórico y además lo vendemos sin el lucro de estafarlos como lo hace mucha gente. Los vendemos a un precio justo, la única condición es que tengan su credencial de artesanos y que estén dados de alta en Hacienda. Que Hacienda este año no les va a cobrar nada, solamente el hecho de que se registren para tenerlos como conocidos. Con imágenes de Brandon Marín para México Explorer, Alberto Morones. Gracias. Gracias.